¡Ahí sí, llegué hasta el río! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahí la puta! ¡Ahí la puta! ¡Ahí la puta! ¡Ahí la puta! ¿Qué te dije yo? ¡Un oveinte! ¡Susorte! ¡Ya vas a prender! ¡Se venía! ¡No, no! ¡Ah, que estemos viendo ahí! ¡Ya está ahí! ¡No sufra, Daniel! ¡No iba a poner su cariño! ¡Ese es el mami! ¡Mirá, podía haber sido peor! ¿El uno de aquí? ¿El uno de quién es? ¡Ariel! ¡Ah, Ariel! ¡Ah, bueno, Ariel, dale! ¿Cuál le hiciste, el Rosario, no? ¡No soy el Rosario!